En el planeta existen naciones con una enorme inflación anual, lo que hace subir los precios enormemente a la vez que hace perder el valor de una moneda hasta llegar al punto que una divisa no valga nada. Veamos cuáles son los 5 países con más inflación del mundo. Siria es un país asiático de 17 millones de habitantes. En el lugar, la inflación anual es del 37%. Argentina es un país americano de 43 millones de residentes. Con capital en Buenos Aires, es una de las principales economías del continente americano. Su moneda es el peso y está considerado el cuarto país del mundo con más inflación, ya que en el último año fue del 41%. Suriname es un estado americano de 600.000 habitantes. Esta antigua colonia holandesa con capital en Panamaribo es una de las economías más débiles del continente. En el lugar, la inflación el último año fue del 55%. Sudán del Sur es un país africano de 12 millones de habitantes. El país más joven del mundo se independizó de Sudán el año 2011, posicionándose como uno de los lugares más pobres y donde peor se vive de la tierra. El pésimo gobierno del lugar hace que en Sudán del Sur la inflación sea del 79%. Venezuela es una nación americana de 31 millones de residentes, con mucha diferencia con la inflación más alta de la tierra, multiplicando por 11 al segundo clasificado, con un total del 808% de aumento de los precios el último año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!